Coos. Coos. 1, 2, 1, 3 de la federal no había la comisaría puta me hace mal tengo juguito y patria me falta se ve a nada yo le digo que te limpia y me revisan igual me traigo le digo te limpia y me revisan igual me traigo me cae al bolto me muero pisando me tengo una pedra que asusto me dice le digo que rico te quiero me dedico ese es mi sueño de chico el otro se hace me molico cuando tocamos siempre vuelan molotovs y no me encuentro buscando menos cuando tocamos siempre vuelan molotovs yo no paso si viene el fumigador ya ¡Suscríbete al canal!